Treinta días orando por nuestras amigas, las ánimas del purgatorio, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. El Señor y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor más que el sentinela la aurora. Como el sentinela espera la aurora, espera Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven a través de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu dulce y amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu dulce y amadísima Esposa. Señor Jesús, ten piedad de las almas detenidas en el purgatorio. Fue por su salvación que asumiste nuestra naturaleza humana y sufriste una muerte muy dolorosa. Ten piedad de su ardiente deseo de verte. Ten piedad de su lágrima de arrepentimiento. Por los méritos de tu pasión, remite la sentencia en que incurrieron por sus pecados. Amado Señor Jesús, que tu sangre preciosa descienda sobre esas queridas almas. Que acorte su tiempo de expiación. Amado Señor Jesús, que pronto sean llamadas a la felicidad eterna en tu presencia. Oremos Señor, escucha las oraciones que te ofrecemos este día para el consuelo de nuestros amigos, fallecidos, familiares, vecinos, difuntos, y concédeles un lugar de luz refrescante y paz. Escucha también las oraciones que esas almas pueden ofrecerte por nuestras intenciones para que finalmente podamos obtener por su intercesión las gracias que necesitamos. Día 7. Meditación. El dolor del remordimiento. El mal que debemos evitar. Los tormentos de los que acabamos de hablar no son los únicos que torturan a las almas cautivas en este lugar de expiación. Todavía sienten tristezas, amargo pesar, desolaciones y feroces reprochos de su conciencia culpable, mil veces más severos para ellos que el dolor de la llama que los hace sufrir sin consumir. En el infierno, dice el evangelio, el gusano que roe a los condenados nunca muere. En el purgatorio seguramente morirá algún día, pero mientras vive, muerde con crueldad y desgarra con saña sus desafortunadas víctimas. Oh, qué terrible es la lucha entre un alma y su culpa. Desde lo más profundo de su sufrimiento, el alma cautiva mira con tristeza su existencia aquí en la tierra. En el resplandor de la llama que lo tortura, ve claramente todo el mal que ha cometido y que podría haber evitado con la gracia de Dios, mal que nunca había confesado. Descubre millones de pecados que nunca había percibido o que había considerado triviales sin haber visto la necesidad de un examen de conciencia, obligado a reconocer su culpa cuando sólo habría tenido que esforzarse para ser más amoroso y justo. Esa pobre alma está profundamente afligida y clama en el delirio de su tortura. Dios mío, tú eres justo y tu juicio es equitativo. Señor, soy el único autor de mi sufrimiento. Oh, si tan sólo pudiera comenzar mi vida en la tierra de nuevo, Señor, cómo te serviría y con qué cuidado preservaría mi alma del purgatorio. Lamentos vanos y estériles, desafortunadamente es demasiado tarde. Aprendamos, oh almas fieles, huyamos del mal, hagamos penitencia aquí en la tierra para evitar ese tormento feroz, ese gusano que roe en el purgatorio. Dios mío, golpea, quema, aplástanos en este mundo y ayúdanos a evitar ese lugar de penitencia. El bien que deberíamos haber hecho. Otra tortura para el alma en el exilio es ver todo el bien que pudo haber hecho y sin embargo, omitió todas las bendiciones que recibió de la generosidad de Dios y que a menudo usó indebidamente. ¿Qué más podría haber hecho Dios por esa alma? Lo alimentó con sus sacramentos, lo fortaleció con la gracia, lo alentó con buenos ejemplos atestiguados en otros, apoyado por tantos dones, debería haber dado pasos gigantes en el camino hacia la santidad y haber llegado como tantos a un mayor grado de perfección. Sin embargo, a menudo se detenía en el camino o caminaba al paso de un caracol. Si tan solo hubiera sido generoso, hubiera hecho penitencias y sacrificios, si tan solo hubiera aceptado las inevitables dificultades de la vida, con paciencia habría hecho de la tierra su purgatorio y habría entrado en el reino eterno con poca o ninguna purificación necesaria. Ahora, en cambio, debe soportar, a través de sus propias faltas y sin mérito, mayor sufrimiento y tormento. El lugar de la corona de gloria que habría recibido en el cielo es torturado con una corona de llamas en el purgatorio. ¡Cuán doloroso es darse cuenta! Queridas almas, ¿no hemos realizado nosotros mismos muy pocas buenas obras? ¿Hemos orado por las almas de nuestros seres queridos fallecidos? Hagamos la resolución de hacer lo mejor en el futuro con la ayuda de Dios y por intercesión de Nuestra Señora, Nuestra Madre del Cielo. Ejemplo Gerson, el rector de la Universidad de París, tan distinguido por su virtud como por su elocuencia, relata en uno de sus libros la historia de una madre pobre que había sido olvidada en la muerte por su hijo. Dios permitió que se le apareciera a su hijo para expresar su tormento y suplicarle por sus oraciones. ¡Hijo mío! Gritó. ¡Hijo mío querido! Piensa en tu propia madre que está sufriendo tanto. Considera los terribles tormentos a los que la justicia de Dios me ha condenado por los pecados de mi vida mortal. Lo más insoportable para mí es el remordimiento, el arrepentimiento que tengo por haber amado tan poco a Dios después de haberme concedido tantas bendiciones, tantas gracias. Ofendí a un Dios tan grande y amoroso, justo a un padre tan tierno, a un benefactor tan generoso. Ese mismo pensamiento es tan doloroso. Me mata continuamente ese gusano que roe. Es como una daga afilada que me atraviesa sin provocar mi muerte. Me hace llorar lágrimas de sangre. Sin embargo, me veo obligada a golpearme el pecho y gritar. ¡Dios mío! Eres justo y equitativo. Si sufro tanto, es por mi propia culpa, mi gran culpa. ¡Oh, hijo mío! Si todavía me amas, ten piedad de mí. Arranca esa daga de mi pecho. Líbrame de este gusano que roe y abre las puertas del cielo. Te ruego, mi querido niño, que sirvas a Dios. Más que tu pobre madre y que mueras con contrición en tu corazón. Fiel a la advertencia y la súplica de su madre, el niño oró constantemente por su madre y murió en santidad. Oremos. Dios mío, dame la gracia de llegar a ser santo y perfecto como tú quieres que sea. Por negligencia, las almas del purgatorio son severamente castigadas con lamentos que desgarran sus corazones continuamente. Apacigua su remordimiento, Señor, perdonando sus faltas. La daga que les atraviesa el corazón es tan dolorosa. ¡Oh, Jesús! Sé su conciliador. Llama a tus hijos y a nuestros hermanos. Santo Rosario, hoy meditamos los misterios gloriosos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío por vuestra infinita misericordia. Señor, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio glorioso. La resurrección del Hijo de Dios. El primer día de la semana muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. descansen en paz así sea segundo misterio de gloria la ascensión del señor al cielo el señor jesús después de hablarles ascendió al cielo y se sentó a la derecha de dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dando soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia si por tu sangre preciosa señor lo ha redimido que lo perdones te pido por tu pasión dolorosa dale señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz eterna que por tu infinita misericordia las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz así sea tercer misterio glorioso la venida del espíritu santo al llegar el día de pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos quedaron todos llenos del espíritu santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el espíritu les concedía expresarse padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia si por tu sangre preciosa señor los ha redimido que los perdones te pido por tu pasión dolorosa dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que por tu infinita misericordia las almas de los fieles difuntos por la misericordia de dios descansen en paz así sea cuarto misterio glorioso la asunción de maría al cielo todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el señor ha hecho obras grandes en mí padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dando soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia si por tu sangre preciosa señor los has redimido que los perdones te pido por tu pasión dolorosa dale señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz eterna que por tu infinita misericordia las almas de los cielos descansen en paz así sea quinto misterio glorioso la coronación de maría como reina y señora del cielo y de la tierra una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dando soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios dios te salve maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte jesús santa maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia si por tu sangre preciosa los ha redimido señor que los perdones te pido por tu pasión dolorosa dale señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua dale señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua dale señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua que por tu infinita misericordia las almas de todos los fieles difuntos por tu misericordia y bondad descansen en paz así sea dios te salve maría santísima hija de dios padre virgen purísima antes del parto en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima madre de dios hijo virgen purísima en el parto en tus manos en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima esposa de dios espíritu santo virgen purísima virgen purísima virgen purísima después del parto en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima templo y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin la culpa original dios te salve reina y madre virgen preciosa dales el alivio y la libertad intercede por todos los difuntos por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio amén oremos te rogamos nos concedas señor dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría vernos libres de la tristeza de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por cristo nuestro señor amén letanía de los fieles difuntos señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo escúchanos cristo escúchanos Padre Celestial, Dios Todopoderoso, ten piedad de los fieles difuntos Hijo de Dios, Redentor del Mundo, ten piedad de los fieles difuntos Espíritu Santo, ten piedad de los fieles difuntos Santísima Trinidad, el único Dios verdadero, ten piedad de los fieles difuntos Santa María, Madre de Dios, ruega por los fieles difuntos San Miguel Arcángel, ruega por los fieles difuntos Mi Ángel de la Guarda y Ángeles de los fieles difuntos, rueguen por los fieles difuntos Todos los coros de los santos, beatos espíritus, rueguen por los fieles difuntos San José y San Juan Bautista, rueguen por los fieles difuntos Santos Patriarcas y Profetas, rueguen por los fieles difuntos Santos Apóstoles y Evangelistas, rueguen por los fieles difuntos San Esteban y San Lorenzo, rueguen por los fieles difuntos Santos Mártires, rueguen por los fieles difuntos San Gregorio y San Agustín, rueguen por los fieles difuntos Santos Doctores, Papás y Confesores, rueguen por los fieles difuntos Santa Ana y Santa María Magdalena, rueguen por los fieles difuntos Santa Catalina, Santa Úrsula, rueguen por los fieles difuntos Santas Vírgenes y Viudas, rueguen por los fieles difuntos Todos los santos y santas de Dios, rueguen por los fieles difuntos Sé su conciliador, Señor, perdónalos Sé su conciliador, Señor, perdónalos Por tu santo y tierno nombre, Señor, ten piedad de las almas de los fieles difuntos Por tu gran misericordia, Señor, ten piedad de las almas de los fieles difuntos Por tu amarga pasión y tu sagrada llaga, Señor, ten piedad de las almas de los fieles difuntos Por tu preciosa sangre y por tu muerte, Señor, ten piedad de las almas de los fieles difuntos Somos pobres pecadores, Señor, ten piedad de las almas de los fieles difuntos Ten piedad de todos los fieles difuntos, Señor, escucha nuestra oración Remite la sentencia en que incurrieron por sus pecados, Señor, escucha nuestra oración Concédele tu herencia paterna, Señor Escucha nuestra oración Invítalos a contemplar tu divina belleza, Señor Escucha nuestra oración Llénalos con tu recompensa ilimitada, Señor Escucha nuestra oración Cumple su deseo total de salvación, Señor Escucha nuestra oración Da descanso eterno, especialmente a las almas de nuestros familiares, amigos y bienhechores, Señor Escucha nuestra oración, que la ofrenda de la Santa Misa y la Sagrada Comunión le sea beneficiosa, Señor Escucha nuestra oración, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónalo, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Dulce Jesús, escúchalos Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Concédenos, concedeles descanso eterno Dios te salve, Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti, clamamos los desterrados, hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oración por una muerte feliz Divino corazón de Jesús Concédeme la gracia De vivir siempre según tu voluntad Tanto en las horas más bellas Alegres e importantes de mi vida Como en los momentos más difíciles Para que estés siempre preparado para mi hora final Dame la valentía para abandonar todo a tu amor Incluso mi propia vida si es necesario Oh Jesús mío, por tu santa y dolorosa pasión Haz que cuando vengas por mí Me encuentres despierto Como el buen siervo Con sincero arrepentimiento Señor, no me abandones en mi lucha final en la tierra Cuando me enfrente a la furia de Satanás Que tu santa madre, San Miguel Arcángel y tus ángeles me ayuden y protejan Contra todas las tentaciones en mis horas finales en la tierra Que me consuelen y me fortalezcan en mi agonía Concédeme en esa hora una fe fuerte Una confianza firme Un amor profundo Y una gran paciencia y fe Haz que me entregue con plena conciencia en tus manos Y duerma en tu santa paz En tu infinita bondad y tu gran misericordia Acuérdate de mí, Señor Jesús Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén